Música Media sanción para el proyecto de pago a jubilados y blanqueo de capitales. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que contempla el pago de las sentencias por actualización de haberes a los jubilados y un nuevo blanqueo de capitales. Con diferentes posiciones en cada uno de los artículos, con diferentes posiciones con respecto al trasfondo y el fondo de la ley, pero sí tratando de aportar para que sea lo mejor para el futuro de nuestros abuelos y de todos los argentinos. El blanqueo va a ser una herramienta más para lograr repatriar capitales a la Argentina. Nosotros no vamos a poner oposición al tema de que se le pague a los jubilados, aunque tenemos algunas modificaciones para hacerle a esa parte del proyecto de ley. Donde sí nos vamos a oponer fuertemente es a la parte del blanqueo. Nosotros estamos en contra de este blanqueo, así como estuvimos en contra del blanqueo impulsado por el kirchnerismo. Se ha generado una falsa expectativa y además cuando vamos al texto de la ley hay un descuento para los que ya tienen sentencia y hay un descuento para los futuros jubilados que se les ofrece la pensión. Lo hemos planteado muy bien, nosotros queremos acompañar al oficialismo en lo que cree que son las decisiones que hay que tomar, entonces propusimos un blanqueo que agarre a los funcionarios y a sus familiares. El proyecto declara la emergencia en litigiosidad previsional a fin de posibilitar el pago de los juicios que jubilados iniciaron contra el ANSES por la mala liquidación de sus haberes. El pago de los juicios, así como la actualización de los haberes y la pensión a la vejez se financiarán con los fondos recaudados a partir del nuevo blanqueo de capitales. Esto es un proyecto que obviamente no puede esperar, que es un reconocimiento histórico a jubilados que llevan muchos años siendo estafados por el Estado, muchos lamentablemente nuestros abuelos han muerto con sentencia firme, no han podido cobrar lo que le corresponde. Hay que explicar que para hacer lo que la Argentina necesita, para recomponer esta cuestión histórica con los jubilados, pero para hacer otras tantas cosas, hay que recaudar, hay que financiarse, hay que tener un superávit o un equilibrio presupuestario y en esa medida se plantea este blanqueo. Lógicamente nuestro dictamen se opone por el vértice a esta política de blanqueo de capitales para amnistiar a los evasores, a los que se han fugado dinero, a los que han quebrado al país. Nosotros sostenemos que a los 50.000 jubilados con sentencia firme hay que pagarles este año en efectivo y al contado, tal y como está presupuestado. Además, la iniciativa crea una pensión universal a la vejez que beneficiará a mayores de 65 años con el 80% de la jubilación mínima. Estamos avanzando en una deuda que era importante para los argentinos, de una gran sensibilidad, porque quienes estamos hablando son personas mayores de 70, 75 años, que han aportado, que han hecho mucho por la Argentina y hacerle este reconocimiento que tiene un gran esfuerzo fiscal para el gobierno creo que es una gran decisión y además esto, donde ha sido enriquecida con la opinión de todos los demás. El Plenario Legislativo aprobó la normativa con 162 votos afirmativos, entre los cuales se contaron los pertenecientes al Interbloque Cambiemos, siete votos del Frente para la Victoria, los de Interbloque Unidos por una Nueva Argentina, el Bloque Justicialista y el Frente Cívico de Santiago del Estero, entre otros. Comenzó el debate sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal, con la presencia de diversos especialistas en la materia, las comisiones de justicia y de legislación penal de la Cámara de Diputados empezaron a debatir la iniciativa del Poder Ejecutivo, que busca limitar el poder de la Procuraduría General y crear la figura de los subprocuradores. Es importante que los diputados estén hoy analizando la mejor manera de darle a este organismo, que es el Ministerio Público Fiscal, el mejor marco normativo para que pueda dar satisfacción a los requerimientos de una justicia más eficiente, sobre todo en materia penal, que es lo que pide la ciudadanía. El proyecto propone acotar el mandato del Procurador General a cuatro años y establecer la creación de cuatro subprocuradurías especializadas, cada una en derecho penal, en delito organizado, en derecho público y en derecho privado, con el objeto de descentralizar funciones del Procurador General. Nosotros creemos que es necesaria una modificación de la Ley Orgánica al Ministerio Público, porque la verdad que es una ley que casi te diría que es casi monárquica de alguna manera en cuanto a todo el poder que le da a la Procuradora o al Procurador en este caso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!